buenas suscriptores que tal aquí tenéis la tercera parte de esto de los slasers que os gusta venga vamos allá con the fun house la casa de los horrores una película dirigida por el autor de la matanza de texas ya sabéis quién es no hace falta que le nombre y nos encontramos ante una de sus mejores obras que componen su primera etapa la matanza de texas trampa mortal un director que descendente empieza muy bien muy bien luego ya es bastante irregular como prácticamente todos los directores afamados del cine de terror podríamos debatir sobre ello largo y tendido no hay ninguno impecable no siempre hay algunos que tienen sus más y sus menos en cualquier género que cojones porque porque voy a atacar yo al cine de terror que tanto amo verdad bueno pues una película muy chula un grupo de chavales que van a pasarlo bien a las ferias se meten en la mansión del terror y allí pues pasa lo que nos gusta lo que nos mola a nosotros que les puteen que les torturen que les jodan que se les carguen que sufran que es lo que queréis verdad y que sois así de majos pues eso y porque lo merecen que cojones porque dan puto asco tienen que sufrir pues nada ahí tenemos un uno de los figurantes de la atracción de la mansión está la casa de los horrores que es con una máscara de frankenstein y hay una sorpresita ahí detrás y hay varios giros es una película que es bastante original no es ahí la típica abc una fórmula y tal tiene su personalidad tiene una identidad propia y mucho encanto tiene momentos turbios sordidos es un poco barrete a veces hopper nos gusta porque es un sádico y un depravado ya está atención a los títulos de crédito iniciales que son preciosos hay que se pueden ver aislados también o sea puedes ponérteles como si fuera una colección de imágenes y ya está bueno mejor mirar la peli entera que es cojonuda vale venga seguimos pumpkin head pacto de sangre conocida en españa así es la primera de una cuatrilogía y sin duda la mejor de ellas las la verdad que están bien porque el bicho mola pero la primera superior esta primera entrega es muy superior en todos absolutamente todos sus aspectos dirección fotografía efectos especiales todo dirigida por el mago de los efectos especiales maquillajes y animatronics stan winston responsable de cosas como terminator alien jurassic park o sea casi nada no y bueno es que entráis en la ficha de su trayectoria y se os caen los huevos al suelo es la hostia pues pumpkin que nos cuenta el cuento porque es como una especie de cuento macabro con terror y algo de violencia y gore de un dolido padre que pierde interpretado por lance henriksen ya lo conocéis bueno un actor también mítico que pierde a su querido hijo en un accidente a manos de unos unos descerebrados que lo hacen sin querer no lo hacen a drede pero bueno él para paliar ese dolor decide invocar a un demonio a través de una bruja que le asesora pero bueno si le guía no le tutoriza el cómo hacerlo pero con graves consecuencias este demonio en la versión española le llaman el cabezón por una parte como una leyenda ahí en el pueblo pero resulta que es verdad y nada pues el demonio debe de la venganza invocas para qué que lleve a cabo los planes que tú deseas pero no sin graves consecuencias o sea que es una fábula no tiene una lectura final en la que te enseñan que la venganza no es la mejor de las opciones a seguir y por eso bueno pues aprendemos mucho de esta película y del cabezón punking head el bicho es impresionante el diseño la animación del animatronic los movimientos todo es una para una puta pasada no sé qué más decir o sea si no lo habéis visto es de visionado obligatorio es una de las mejores películas en un amplio número no no voy a hacer un top 5 pero una de las incondicionales que tienen que estar en un listado obligatorio de visionado de las pelis ochenteras pacto de sangre un clásico y una delicia de película maravillosa seguimos psicosis 2 fue cometido psicosis 2 pues no sé bueno aquí tenemos a richard franklin un director australiano hemos hablado en este canal de él en la review de link que nos trae la secuela del clásico indiscutible de toda la historia del cine que es psicosis ya esa película que vamos a hablar de ella es el padre de los slasers ese título norman bates ahí empieza ya desarrollarse en esos cimientos a base insuperable por cierto pero bueno vamos a tirar piropos a una película que no les necesita y aquí tenemos una secuela ochentera nos trajo richard franklin nos recuperando al actor protagonista anthony perkins una secuela directa de donde acabó anterior acababan el psiquiátrico norman bates pues aquí le han puesto en libertad le han sacado ya se supone que está reformado rehabilitado pero bueno la cabra siempre tira al monte así que vuelve a hacer de las suyas 22 años después y luego seguirá es una película que está muy bien que me acuerdo que la tenía tanto la dos como la tres en el original compradas de un videoclub no me acuerdo y está en concreto la veía yo mucho me gustaba mucho lados a tres también pero luego hay una cuarta parte que está interpretado a modo flashback por el niño de té el niño de té haciendo de norman bates ya un poco más crecido pues es norman bates anthony perkins llama por la radio llama a un programa de radio advirtiendo que va a matar que va a matar otra vez entonces la locutora le dice que no que procura evitarlo y tal vamos que llama un y empieza a contar su historia en los flashbacks vemos a henry zomas el actor que interpreta el yo tendete haciendo de norman bates de chaval y esa es la cuarta parte vale o de la serie y demás era que están bien chicos y están bien todas no interesantes porque el personaje la verdad que aparte de carismático y que bueno mola mucho y pero esta película muy recomendable richard franklin lo que hizo aquí buen director es un tío solvente hatchet 2 bueno pues he metido otra otra secuela bueno en vez de hablar de toda la franquicia al fin y al cabo ya conocéis los fans del terror conocéis este clásico moderno del slasher no que es víctor crowley 123 son tres películas más la cuarta que lleva el título del nombre del personaje víctor crowley las tres de las cuatro están muy bien son películas salvajes muy es como una mezcla de la matanza de texas con viernes 13 quiero decir el personaje o sea leather face con jason pero muy inspirado en madman la de mars el loco esa película que ya hemos hablado aquí en otro especial de slasher parece que ha tomado muy muy inspirado el director el creador de víctor crowley esa figura y muy salvaje no obstante está interpretado en las cuatro películas porque en joder el actor que más veces ha estado bajo la máscara de jason borges y otros personajes más un tío robusto grande con una expresión corporal y carácter bastante comprometidos porque es curioso la gente dice bueno al fin y al cabo está detrás una máscara no le vemos la cara ya pero la expresión corporal todos los movimientos las coreografías y tal también son importantes y si veis hay un documental muy bueno de viernes 13 que duran a siete horas donde explican las diferencias entre todos los actores que interpretaron a jason a lo largo de la franquicia de viernes 13 y vemos las aportaciones que hizo que en joder al personaje en cuanto a los movimientos de cabeza de hombros de andar de respiración de dos sea es increíble parece pasa muy pasa muy por encima de esos detalles la gente no es nada como no se le ve la cara no lo vemos gesticular y ni siquiera habla pues da igual a quien pongas detrás mientras sea un tío jambo un alto un grande fuerte no 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 cuidado cuidado hay que valorar todo y aquí pues sucede parecido o sea es un tío que no hace más que gruñir pero va corriendo y bueno es te revienta hostias ya como sea como te pille no es salvaje es es brutal víctor crowley son películas con tono de humor negro muy una violencia muy exagerada muy bestia pero muy divertidas en esta segunda parte tenemos a tony todd así pues bueno hay camiones en estas películas de hatchet tenéis a robert englooth también son películas que están muy bien está muy bien está daniel harris guapísima daniel harris de halloween la franquicia de halloween la niña pues ya crecidita aquí vale bueno que estas son de los clásicos de los 2000 para adelante ya es un clásico como un personaje slasers victor crowley y estas películas son muy recomendables súper gore y salvajes hellfest mira otra otra peli con cameo de tony todd ya que le hemos nombrado tony todd que para quien no lo sepa que le he nombrado antes es el señor candy man vale este actor negro que también interpretó a ben en remake de la noche de los muertos vivientes dirigida por tom sabini maravilloso actor un tío brutal una voz impresionante unas miradas uno es un actor grandísimo y deseando estamos de que ya llegue el mes siguiente creo que ya estrenan la nueva de candy man pues nada una pasada bueno pues esta de hellfest es uno de los slasers de los últimos años creo que este ha sido del me parece que fue de hace dos años ya no me acuerdo ya no controló el tiempo antes le controlaba era tenía esos poderes para controlar el tiempo y ya pues un parque temático dedicado al terror lleno de casas encantadas figuración por el parque para asustar a los invitados bueno al público y hay un enmascarado que se va cargando pues a al grupo protagonista poco a poco sabemos quién es el final está bastante curioso tiene un final medio sorpresa medio incógnito y muy enigmático y con lecturas no pero pero está bien es una película muy entretenida fue una sorpresa y es bastante recomendable dicen a la gente no es que la época dorada de los de los 80 del slasher y no sé qué estamos comprobando que a lo largo de los años hay muy buenos slasher superiores a la gran mayoría de las de los 80 no las clásicas míticas por supuesto pero toda la burrada de películas que había para desmitificar para desmentir ese ese los 80 los 80 claro que eran cojonudos pero no hay que no hay que hacer de menos a las grandes películas que salen ahora esta no es que sea tampoco la puta hostia pero es recomendable es una película que vas a verla y te lo pasas bien o sea te da lo que esperas vale pero bueno seguimos sé lo que hiciste es el último verano bueno esta es otro de los clásicos de explotation de scream no obstante kevin williamson el guionista de scream repite puesto en la producción de una película aquí como guionista no o sea hace guionista en scream y hace bien está aquí y funcionó también muy bien en taquilla dio lugar a secuelas y también se compone de un personaje que en su día el villano el asesino tenía un look bastante aplaudido el pescador con el gancho y tal entonces el chubasquero de pescador y ese garfio para coger el pescado los bloques de hielo y demás con los que mataba en su momento la gente hablaba mucho de él pero con el paso del tiempo yo he visto que he notado que nadie habla ya tanto de ella como de atrás o sea como que fue muy de su momento pero bueno tenemos un reparto de caras conocidas las cuatro que salen caras conocidas tampoco son actores de primera línea quizás la más conocida en el género sería sara michelle galard más conocida por la serie de bafi la caza vampiros haciendo del personaje que da el nombre al título y nada pues funcionó muy bien ya os he dicho es una película que está bien tiene un guión muy guay muy chulo unos chavales pues atropellan sin querer a un hombre le dan por muerto y le tiran al mar y hace una promesa de no hablar nunca ni mencionar nada de eso hasta que empiezan a recibir notitas de anónimas de ser lo que hicisteis el último verano y entonces empiezan a acojonar asustar y demás está muy bien la película es una película recomendable si no la habéis visto una explotación de scrim pero bien salió bien skulkiler bueno pues estamos hablando así en general de películas buenas y tal y ya tuvo que venir españa con una puta mierda para dar la nota bien qué patriota soy como no hombre no es por eso podía haber tocado una puta maravilla de película que en españa tenemos muy buenas películas de terror pero no ha sido el caso ha tocado está salido así pues nada pues también aprovechando la la moda de slasers y tal que venían desde américa como acabamos de nombrar scrim se lo que hizo el último verano cherry falls leyenda urbana bla 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 pues los españoles hacen una película de mierda intentando hacer eso pero con un reparto de mierda con una fotografía de mierda el reparto lo componen pues esto caras de estas de actores televisivos de series de adolescentes de mierda me da lipos y todo series de mierda a destacar la presencia de paul nasi pero que también es que es de traca o sea es que de verdad y está dirigida por un tal carlos gil que es un hombre que estuvo ayudante de dirección de spilberg casi nada no se le debió pegar nada ya se amó ayudante de dirección no es lo mismo que director un puesto totalmente distinto y pero bueno yo que sé estás ahí se te puede puedes impregnar un poco de talento algo nada pues aquí no lo ha demostrado desde luego unos chavales que van una especie de colegio abandonado y sale como un fantasma asesino malísima malísima hoy bueno el contraste o sea esto es ves es pasar de es como los baños estos de las termas romanas ahí que pasas del frío al calor y del calor al frío ahí de repente esos contrastes para que el cuerpo ahí reaccione a esas sensaciones y pues algo así pasa ahora hemos pasado de hablar una puta mierda a la maravilla de de bueno esto es a nivel objetivo lo voy a hablar muy bien de ella y a nivel subjetivo igual me voy un poco más allá porque mi pasión con esta película los que me conocéis sabéis que es una de mis pelis de cabeceras uno de mis títulos favoritos de toda la historia del cine adoro esta película amo esta película y me gustaría vivir en esta película muchas veces hemos hablado de eso comentado el concepto de vivir en una película pues esta es una de ellas silent night deadly night noche de paz noche de muerte yo vamos lo más grande que se ha hecho es la hostia ahora ya estoy hablando de compasión vale luego luego la veis y dejaré tampoco era para tanto bueno aquí una película ochentera por todos los costados una película navideña por todos los costados aunque sea en plan una versión siniestra de la navidad del papá noel pero bueno una puesta en escena y es que está tengo que hacer un especial dedicado a ella y me tiraría tres horas hablando de ella vale es una maravilla esta película ya por contar así una anécdota de ella que creo que os pueda interesar se estrenó el mismo día que pese ayer en el street y arrasó en taquilla y pese ayer en el la película suerte tuvo west craven con el street de que las protestas y las manifestaciones hicieron que se retirase la película y pudiera y pudiera pese ayer en el street abarcar a todo el público del cine de terror que habría pasado si hubiera seguido en taquilla esta película ahí lo dejo maravillosa se compone de cinco películas una franquicia de cinco películas que cada cual va a su puta bola no tienen mucha continuidad más que el calzador especialmente la segunda en la que más seguiría con el hermano del protagonista encarnando a al protagonista de la 2 pues es el hermano del protagonista de la 1 la tercera la tercera dirigida por monte helman un director que empezó en el cine clásico y espero como ha hecho esta mierda y además es un buen director es un director bueno la 3 es una basura la 4 la dirige rean yuzna no tiene nada que ver también es tiene momentos interesantes pero es un coñazo de película y luego la 5 está bien la 5 es una película entretenida a destacar que está protagonizada por mickey rooney uno de los protagonistas es mickey rooney y lo destaco no sólo porque sea un actor del cine clásico de los años 30 y demás sino que lo más irónico del tema es que mickey rooney fue uno de los que atacó esta película esta primera parte de su día para que la retirasen se volvió loco entonces que como es la vida que acaba saliendo en la quinta parte que locura es esta total que luego en el 2012 se hizo una especie de reboot no no lo voy a dar más remake porque no tiene que ver con la con esta que quisieran y que nada que era una mierda pero bueno selena daily night banda sonora deliciosa el personaje billy chapman todo 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 es una puta maravilla y es que me voy a tirar así todo el rato sé que voy a pasar ya new year's evil fin de año maldito era en español la llamada en españa nada la película navideña o no bueno más de fin de año y hay un asesino pues que mata ya está no tiene algún giro alguna cosa que medio sorprende algún momento pero nada no es no es para ir corriendo a verla si sois completistas del slasher ochentero y tenéis curiosidad pues oye tampoco es una pérdida de tiempo absoluta pero hay cosas mejores que ver faceless bueno un director español pero dirigiendo una película en francia jesús franco o también conocido como james franco o de mil maneras más que tiene 800 pseudónimos para mí sin duda una de sus mejores películas de las 200 que tiene de 200 190 son mierda o sea un director nefasto que las hacía como churros por hacer y pero bueno no exento de interés su cine más como su figura claro pues faceless conocida en españa como los depredadores de la noche es una revisitación de los ojos sin rostro de george franco no sé cómo se pronunciará el director francés de esta película mítica los ojos sin rostro cuando esa chica que tiene desfigurada la cara y la tienen recrear y demás pues aquí bastante parecido pero tirando ya un poco más gore hay que olvidar que otro director español trató un tema similar nada más y nada menos que él como dirían los flipados nuestro internacional pedro almodóvar esa película con antonio banderas que se titula se me ha olvidado cómo se titula cómo se titula la película está de almodóvar joder la única que tiene así como de terror joder veis lo que pasa por improviso los vídeos pero esto diréis joder pues qué divertido como se llama puta madre y bueno pero sabéis cuál es a mí me ha gustado joder qué putada no a mí me ha gustado la de almodóvar está guapa es una película la piel que habito joder la piel que habito estoy ahí no me salía estaba los ojos sin rostro los ojos sin rostro la piel que habito pues eso está bien habéis visto podría cortar esto pero lo voy a dejar que igual hay esas pausas dramáticas os os molan bueno pues eso que faceless las depredadores de la noche está muy bien está muy bien esta película está guapa no es muy conocida en plan mítica mítica ni siquiera para ser de jes franco pero es de las más destacables barrio no he visto las ochocientas películas que tiene pero he visto muchas y de todas las que he visto pues estás está con diferencia respecto a las demás por encima Pippin tom el fotógrafo del pánico bueno en principios de los años 60 antes de toda la fiesta o sea digamos que está psicosis y está ahí tratando el tema del asesino serial y perturbado y es una película cojonuda es una película maravillosa es un fotógrafo que quiere captar el rostro de las víctimas justo en el momento que ven la muerte no es una idea genial para una película claro no para la realidad no hagáis esto en vuestra casa ni en la calle ni en colegios ni en hospitales ni en nada esto no se hace esto es ficción un día voy a hacer un vídeo dedicado a eso estoy hasta los cojones de la gente que dice no que la gente que ve cine de terror y juega a videojuegos Todavía sigue esa cantinela es increíble bueno pues pues muy chula el planteamiento como os he dicho es un clásico la verdad no es de los mayúsculas pero quizás de segunda fila aunque suene mal no 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 es nada malo es súper bueno no un clásico de segunda fila es la hostia más cuando la sala es de 40 filas entonces estar en la segunda fila no está nada mal quiere decir si cosis de primera fila estás de segunda pero es muy buena muy buena como ya digo una fotografía muy chula los colores que tiene la estética muy de su época y y unos recursos visuales muy muy frescos para su época muy muy originales esos planos subjetivos donde vemos el fotógrafo se acerca con un con un espejo y un cuchillo una una punta para matar a las víctimas cuando las fotografía y demás o sea era así que ella las víctimas pueden ver su propio rostro al morir o sea es una idea súper retorcida no y perturbadora muy buena si no la habéis visto apuntarla eh el fotógrafo del pánico bueno he metido la matanza de texas para que no me digáis ¿no has metido la matanza de texas? pues la meto la meto para antes de que existiera el láser como tal pues existía la matanza de texas pero la podemos considerar una slasher ¿no? ahí llega toda la franquicia ya son no sé cuántas películas bueno no voy a hablar de ella la he nombrado para que no me toquéis los cojones luego tenemos ahora una película fresquísima de principios esta es del 2010 por ahí 2011 de principios de los 2010 así Tucker and Dare vs Evil una vuelta de tuerca divertidísima al concepto slasher básicamente son unos hillbillies unos paletos de estos de la América Profunda que como ya sabéis han participado mucho en ser el estereotipo del slasher prototípico ¿no? pues aquí resulta que vienen los típicos chavales de turno de ciudad ¿no? los pijos unos pijos que parece pues hasta ahí todo bien todo en orden es como los todo en orden la fórmula del slasher chavales que van a un bosque a unas cabañas no sé qué y se encuentran unos paletos y parece que les van a matar la cosa es el giro que hay los paletos son muy buena gente solo que de la malinterpretación de verles hacer ciertas acciones por parte de los adolescentes les lleva a pensar que son asesinos y esto es lo único que hacen es ser torpes ¿qué pasa? que hay un giro de la hostia es una vuelta de tuerca como ya he dicho a todo el género y las colas no son lo que parecen y entonces hay un cambio de roles muy interesante muy divertido y con buenos puntos de humor es una película de humor gore y bastante bastante fresca como he dicho muy recomendable de lo más que se ha hecho en estos últimos lustros en cuanto a la comedia y el terror Candyman bueno también qué decir de esta película hay una trilogía muy buena las tres películas son muy guays está sacada de un relato de Clive Barker casi nada el señor que ha dirigido Hellraiser bueno sí que ha escrito y dirigido Hellraiser entre otras razas de noche aquí estamos con Candyman pues nada que van a sacar la nueva y con muchas ganas o sea qué vamos a decir tenemos un personaje afroamericano mola mogollón ¿no? para que digan que para los que se quejen no que no hay diversidad aquí tenemos el negro tenemos a Candyman joder está de puta madre ¿no? un asesino negro casi llamaremos un vengador hasta justiciero bueno justiciero luego ya se encabrona mucho pero tampoco vamos a decir justiciero pero que sufrió en el pasado injusticias raciales o sea tenemos ahí un discurso racial potente y que fluye de una manera muy natural no impuesta en plan de vamos ahora que es trending topic no viene ahora viene a cuento más que cuando parece que viene vamos vamos ahí que fluya que fluya pues aquí está muy buena muy buena un surrealismo exquisito y no porque o sea es que hay unas escenas visualmente todo lo de las abejas maravilloso y como ya he dicho en otra reseña de estas express en la de Hellfest creo la voz de Candyman Tony Todd tiene una voz brutal tenéis que oírle en inglés esta hay que verla en original por favor tenéis que escuchar a Tony Todd buscar en internet en youtube ponéis un vídeo y escuchadle hablar porque es una pasada su voz seguimos epa abeja charlie's farm la granja de charlie no me acuerdo como la llamaron en españa eh meh yo que sé típico slasher no en plan hatchet viernes 13 todas estas pues eso rural un tío descomunal super bestia que se dedica a matar al que pase por allí un paleto de estos interpretado por Kane Hodder el que os he mencionado que hace Victor Crowley y que ha hecho tantas veces de Jason pues también hace esta eh nada pues un tío muy bestia y pues es capaz de levantar un tractor y reventarle la cabeza a un tío con las cosas así eh se deja ver pero no es no marca o sea es sin más si queréis charlie's farm la granja de charlie o algo así no me acuerdo como la llamaron en españa bueno seguimos vamos con hacer party una peli española una mierda una puta mierda tal es así que ni me acuerdo de ninguna escena me acuerdo un poco de la sensación general horrible horrible o sea es una casa que se hace una fiesta en una casa y hay un tío que va matando ahí creo que cosas por vídeo mandaban ahí como por internet ahí mira cómo va matando a no sé quién y malísima malísima carisma cero como suele acostumbrar estas producciones caspa españolas de jóvenes así que de verdad en fin after party ni la veáis ni la veáis la nombro porque ha caído y y así os puedo prevenir y que me lo agradezcáis blood dinner fonda sangrienta la llamaron en España esta es una película ochentera que es un remake de la película de ejercer Gordon Lewis el blood fest la considerada la primera peligore o splatter ¿no? ahí en plan de manera oficial pues este es un remake ochentero con humor y demás bueno remake que adapta esa esa película en la que van matando para reconstruir el cuerpo de una diosa milenaria que no se que sin más no tiene su gracia tampoco es una película que me flipe ni nada me ha metido Saiko no recordaba que había seleccionado Saiko ahí habla de psicosis pero bueno la he metido por eso por respeto ¿no? para porque tiene que estar ya está no voy a decir nada los extraños esta bueno más que un slasher a ver por encima del slasher estaría como subgénero el home invasion ¿no? esas películas en las que unos asaltantes entran en una casa ajena una propiedad privada y secuestran tienen secuestrados a los inquilinos y los van torturando se los van cargando etcétera bueno al fan del slasher le puede interesar y nada a destacar la presencia de Liv Tyler la hija del de Aerosmith ya sabéis la esta que sale la chica que sale en los wonders o más conocida por los vosotros que sois más frikis que de ver los wonders pues el señor de los anillos ¿no? nada pero de lo de frikis no lo digo en realidad frikis frikis como el típico geek y tal que le mola el señor de los anillos yo creo que no hay ya he hablado de esa diferenciación que hay entre los fans del cine de terror y el friki no el geek pueden tener puntos comunes pero no no es la misma tribu pero bueno eso es como se pajean con esta como con la Liv Tyler porque como sale en el señor de los anillos ahí hace elfa pues ay ay que pajotes se motivan mucho a ver que no digo que esté mal hacer eso ni que sea para menos que la tía está bien pero que me llama la atención que que simplemente porque sale en el señor o sea no es porque esté buena porque la veo en que está buena es el componente de verla en el señor de los anillos y que hago yo hablando de esto si tenemos que hablar de strangers los extraños pues nada eso que se plantan ahí y les putean y no se les ve la cara van tapados y tal hay una secuela creo no sé si solo una o dos me parece que una nada más los extraños dos que yo no la he visto pero bueno esta la vi en su día y sin más tampoco bien viernes 13 sexta parte yo no sé para qué meto las de viernes 13 si es que las conocéis todos ya he hablado de ellas pero bueno como os mola pues nada aquí ya vemos por primera vez al Jason Zombie lento pero implacable y súper letal tenemos a Tommy Jarvis que es el el antagonista más conocido de la franquicia de viernes 13 pues medio loco que está tan loco que sin querer resucita a Jason que es cojono de la escena inicial en plan Frankenstein con un rayo y demás pero voy a estornudar a ver a ver me cago en diez pues eso pues nada está bien está guapa viene esta parte Jason vive está muy chula el postre está guapo ¿verdad? y la máscara si es que las habéis visto todas estas joder si no las habéis visto poneroslas antes de que acabe el verano corre la segunda la segunda parte pues pues muy guapa aquí tenemos el look del Jason este del saco de patatas en la cabeza con el tridente más más rollo redneck y con el peto ese y muy buena dirigida por Steve Miner y no sé a mí me gusta mucho esta segunda parte es uno de los mejores enlaser que se hayan hecho también lo diría de la tercera también lo diría de la cuarta yo creo que la mejor franquicia de Slasher hombre más que Halloween hay más calidad a lo largo de todas las películas que en Halloween ¿no? en Viernes 13 pero bueno muy guapa la segunda parte la portada es una mierda esta portada que he puesto la tipografía está chula pero es una puta mierda seguro que hay otras portadas otros posters pero bueno es el que he puesto es lo que hay Halloween la última que se hizo estamos a puntito de recibir otra nueva pero esta pues oye una grata sorpresa yo ya he contado que la fui a ver al cine y me la gocé fui la propia noche de Halloween y digo anda que ilusión voy a ir en una noche de Halloween a ver una película de Halloween pensé que nunca pasaría eso estaba todo lleno de chavales disfrazados ahí y yo me cago en su puta madre me van a dar la película adolescentes de estos hijos de puta ¿no? que van a hacer que pagan ahí ocho euros para no ver la película y molestar a los demás esos hijos de puta que dan ganas de que salgan de la pantalla los asesinos y les cosan a puñaladas pero que al final fuera una otra capa más de la película como la película de Vigas Luna de Angustia que hay como diferentes niveles de visionados dentro de esas capas de están viendo una película pero dentro es otra película verdad que es una pasada Angustia de Vigas Luna es una puta pasada o sea no sé ¿se me va? ¿veis como se me va? se me va ¿verdad? una película española brutal una de las mejores películas de terror del cine español Angustia de Vigas Luna bueno pues esta de Halloween pues eso tenía a la chavala de al lado pegando gritos y saltando y al contrario de molestarme porque estaba interactuando con la película no estaba haciendo el chon con las colegas estaba disfrutando de la película y ella al saltar me asustaba a mí joder y gritaba y tal y cada vez que salía la música se estaba poniendo de trip y la chavala y la música me estaba poniendo la tía un escojono y nada se portaron bien toda la gente del cine estaban bien bien fue un happening bueno Hash Hash una película está bien a mí me ha gustado no la volvería a ver pero el planteamiento es bueno una chica sordomuda se va a una cabaña en un bosque y no puede ni gritar y la cosa un asesino enmascarado estuvo bien la protagonista mola mogollón sale también en la de The Haunt ¿cómo se llama? The Haunting The Haunting of Hill House está la serie cojonuda de Netflix una serie muy recomendable pues esta actriz es muy buena no obstante la ha dirigido el mismo director el Flanagan este que es un tío que está haciéndose su carrera en el cine terror bastante notablemente y bueno no es una como os digo no es una peli que os diga tenéis que ir a verla ya como os hago otras veces pero bueno si os encontráis con ella y tenéis curiosidad podéis echarle un ojo bueno el muñeco diabólico pues que os voy a contar pues que la primera es una maravilla la primera es la de Tom Holland es una pasada el muñeco el personaje que es lo que que es lo que ha sobrevivido por eso ha sobrevivido bien esta película porque el muñeco tiene un carisma chucky este chucky o chucky o chiqui o chili o chupi o chipi y no lo digo por hacer la coña ni hacerme el gilipollas es que he oído que la gente le llama de todas esas maneras le llaman chiqui le llaman chupi le llaman todos los nombres que he dicho le he oído os lo juro no lo digo por hacer la broma puedes decir chucky o chucky o chucky vale porque viene el nombre pero chucky joder o sea en fin no pero a mi me mola o sea yo cuando me vengo arriba cuando alguien me pronuncia mal al muñeco este a chucky chucky joder al final entonces la vemos y es que que estaba diciendo es que se me va es que estoy estoy hablando así mientras pienso o sea es para hacer tiempo digo es que estaba diciendo vale que nada que está a ver está guapa la primera es cojonuda la de Tom Holland está de puta madre las otras pues hombre la dos la dos tiene cosas muy guapas muy guapas luego la tres en el ejército es una chorrada la idea no está mal pero la peli es flojillo yo la última vez que la vi cuando la vi en su día pues bien pero la he vuelto a ver la última y luego ya que tiene viene la novia de la novia de chucky sí está divertida la novia de chucky la verdad que está bien una película muy de su época todavía con los coletazos del slasher de de scream y toda esta oleada así rollo adolescente y no sé qué y no sé cuál después que venía la semilla de chucky no es la del hijo ese que que no se sabía si era un niño una niña está muy interesante también la idea esa luego que tiene la maldición no antes de la maldición cuál viene son la hostia de las de chucky son y luego el remake que está comentado en este canal o el reboot pues nada ya está ya se ha acabado la tanda del especial este aquí ya sé que me dejo mil slasher algunos de bastante renombre seguramente pero bueno ya sabéis me lo ponéis en los comentarios si os ha gustado o no darle like sobre todo en los que nunca comentáis si estáis viendo esto dejar un comentario no digo que pongáis buen vídeo o algo una película que hayáis echado de menos o algo bueno lo que sea si queréis solo poner buen vídeo o mal vídeo también le podéis poner vaya mierda decirme cómo mejorar esto pero bueno darle like suscribiros y eso me motiva y me ayuda a hacer mejor todo esto vale venga mira mira como iba a mandar un beso así por intuición donde tengo la boca hacer así me sale por aquí el aire como una vez vamos a hacer un beso así